hola hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren bien soy yo su amigo alberto miranda de level 7 dando lata como siempre espero que no me den una patada en el trasero por estar dando lata aquí en youtube y pues bueno como pueden ver aquí tengo estos estas figuras de nano metal fights de dc comics es superman batman en su tactical suite y su traje táctico de flash y joker y pues bueno entonces voy a hacer este el unboxing y un pequeño review y espero lo disfruten para checar estas pequeñas figuritas de metal que la verdad están muy muy padres por el precio que tienen y la calidad pues vale la pena para todos aquellos que nos gustan los superhéroes o coleccionistas o lo que sea va de todas las edades nos dedicamos a a coleccionar o disfrutamos de esta de esta de estas figuras de la fiebre de los superhéroes y de los villanos y pues bueno haremos el el unboxing y review de estas de estas figuras en en otros vídeos una por una para checar su su calidad y pues bueno platicar un poco de ellas va que va pues bueno amigos cuídense mucho y hasta luego y y y y y y ¡Suscríbete al canal!